corporación por amor al arte presenta cuerdas bajo el valle de colchagua ignacio rojas concertista con escenarios tan importantes como la mesón de la américa latina en parís francia llega a nuestro santa cruz ignacio rojas en cuerdas bajo el valle de colchagua concierto de autores latinoamericanos sábado 5 de diciembre 20 30 horas salón colchagua hotel santa cruz plaza entrada liberada es una invitación de corporación por amor al arte caminando por los sentidos y radio alfa omega apoyando la cultura